Llegó la voz ¡Así! ¡Viva ya! ¡Señores! ¡Yo soy la cumbia! ¡Los tequis! ¿Qué dices? Voy a bailar esta cumbia, señor Voy a bailar esta cumbia, ¿cómo no? Voy a bailar esta cumbia, voy a bailar esta cumbia Voy a bailar esta cumbia, sí señor Voy a bailar esta cumbia, ¿cómo no? Voy a bailar esta cumbia, voy a bailar esta cumbia Paso al pasito y he caminado, de tu cintura estoy enamorado Ahora la noche, aquí a mi lado, amarradito te voy a llevar Porque la cumbia está buena, porque te invita a bailar Baila, baila mi morena, seguro te va a gustar Porque la cumbia está buena, porque te invita a bailar Baila, baila mi morena, seguro te va a gustar Para que sufra corazón Ah, así Esto, ahí, ahí Percherón, calor con mi percherón Y el sonido de mi cumbia Y como lo hago, como anoche Fíjale, fíjale, percherón Voy a bailar esta cumbia Voy a bailar esta cumbia Voy a bailar esta cumbia Porque la cumbia está buena, porque te invita a bailar Baila, baila mi morena, seguro te va a gustar Porque la cumbia está buena, porque te invita a bailar Baila, baila mi morena, seguro te va a gustar Aquí está el sabor, señores Soy yo Con el dueño del swing Meta, meta, meta compadre que va llegando el cano a bala Así Así La, 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 la Baila, baila mi más